Oiga, como que al presidente no le gustó, dice que no le gustó el modito en el cual los empresarios mexicanos se están acercando al Banco Interamericano de Desarrollo para obtener respaldo, porque no lo tienen en México, no lo tienen en el país, lo tienen que buscar en algún lado, no le gustó el modito. La cosa en materia económica no está fácil, escuche este análisis. Adelante, Marta Elba. Buen día, Juan José, buenos días, amigas y amigos. Hoy quiero compartir nuevamente datos económicos. Es muy interesante este tema y tiene que ver con la mañana del presidente López Obrador, que no le gustó para nada que los organismos cúpula empresariales recurrieran al Banco Interamericano de Desarrollo para gestionar líneas de crédito por 292 mil millones de pesos. Estamos hablando de las empresas pequeñas que tienen de 11 trabajadores hasta más de 200 que necesitan fondearse para no correr trabajadores. Los 25 mil pesos para las microempresas, pues pueden ayudar, pero para este nivel de ocupación que generan y que es la base de la pirámide ocupacional en México, pues no es suficiente. No le gustó al presidente López Obrador, pero otra línea de comentario que en este tema de las empresas quiero comentar es el mensaje de esta mañana del gobernador Silvano Aureoles. Les comparto que sí me preocupó que apenas 1.800 empresarios y empresarias de las 26 mil registradas en el impuesto sobre la nómina, pues no se han acogido al beneficio de la exención del pago de este gravamen. Es un trámite que se tiene que hacer, todo, todo trámite, incluso para no pagar multas y recargos en el refrendo, tenemos que hacer un trámite. ¿Por qué? Porque son ingresos estimados en la ley, en la ley precisamente de ingresos del gobierno del Estado. Entonces yo creo que los empresarios sí se tienen que poner, tenemos que ponernos las pilas y gestionar este beneficio que nos ofrece el gobernador Silvano Aureoles. Hablaba de que esta semana espera que otros también patrones y patronas pues gestionen la exención del pago de impuesto, pero hay que hacerlo. Si queremos este beneficio, insisto, hay que tramitarlo. Juan José, nos vemos luego. Gracias. Gracias.